Tú, como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me aman, tú y ese sigo. Tuve una bella ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que sé mi mujer, tú te pude querer con todo y ti también. Si eres la que va a querer, tú me quieres volver a la bien de mi vida. Por eso quiero cantar y gritar que te quiero, ser consentido. Por eso elevo vivo, bendiciendo tu nombre, pidiéndote amor. Como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Por eso eres la que me hagan, tú y ese sigo. Tuve una bella ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que sé mi mujer, tú te pude querer con todo y ti también. Por eso eres la que me hagan, tú y ese sigo. Por eso quiero cantar y gritar que te quiero, ser consentida. Por eso elevo vivo, bendiciendo tu nombre, pidiéndote amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!